Señores, voy a hacer unas relaciones públicas, no las hago a menudo. El pasado viernes, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora, juramentó su nueva directiva hasta el año 19. En esta oportunidad lo va a dirigir Rosa Olga Medrano, vicepresidente del Grupo Medrano de La Vega. Adora está vigente. Sí, está vigente y muy vigente. Y colabora muchísimo para la organización del espectro radial de la República Dominicana. Ahí se acaban las relaciones públicas. Vamos a la noticia. Nos vamos a la noticia. Antes de la noticia, mañana a las 9.30, Cervecería Nacional Dominicana, estuve hablando con Patricia de Mercadeo, va a tener un encuentro con la prensa donde el señor Franklin León, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, va a comunicar, Miguel Ángel, va a comunicar realmente las ayudas que va a brindar Cervecería Nacional Dominicana a la República Dominicana y creo que también una parte a Puerto Rico. Pero ya mañana habrán detalles y vamos a hacer todo lo posible. Nosotros asistimos a muy pocas cosas de estas. Somos como un poquito tímidos, pero vamos a tracer lo imposible por estar ahí. 9.30, bueno, señores, hay una situación que Aridio abrió el tema aquí hace como dos o tres meses y yo quiero continuarlo porque es que estoy notando que en los premios internacionales, especialmente en los Grammy Latinos, se está obviando el trabajo de Romeo Santos. Pero yo dije, ¿por qué era Miguel Ángel? Sí, pero óyeme, óyeme otra cosa. Eso es. No vamos a subestimar el trabajo. No, ese es el papáupa de la matriz que Emilio Estefan. ¿Qué es el que decide? Que enemigo de Romeo, el enemigo de Romeo. Esa es la realidad. Porque Romeo no firmó contrato con él para la Sony Music y lo firmó el esposo de Thalía. De Thalía, con él fue que firmó todo mi motola. Y Emilio Estefan no le perdona eso a ese muchacho. Porque en la vida, yo tengo una prueba fehaciente de esto. Es rencoroso. Cuando se salió a la primera gira de Romeo Santos en esa época con Aventura, que se fue, yo recorrí los Estados Unidos, Joseph, Soyla y Félix Vinicius fueron a Europa. Romeo me declaró a mí que esa situación venía porque le habían ofrecido 5 millones de dólares y él lo rechazó. Yo voy a buscar ese video. Y yo quería 5 para él y 5 para Romeo por 5 producciones. Por 5 producciones. Por 5 producciones. Con mi motola le dio a Romeo 10 millones por 5 producciones. Entonces ahí es que está Chanti el por qué, el por qué Romeo no está participando. Está Fran Reyes. Yo reconozco el trabajo de Fran Reyes. Pero la mezquindad más grande que sacan al torito de la nominación. Porque es amigo. Sacaron al torito, no por amigo, porque el tema amorcito enfermito es de la autoría de Romeo Santos. Entonces esa es la mezquindad más grande, señor. Un mal vivir ahí. Pero siempre busquen video con música, en movimiento. A mí no me gustan cosas inanimadas. Esto es televisión. Mira, tú sabes que en esa misma tesitura de lo que ustedes están hablando, tú sabes que en todas las premiaciones internacionales, bueno, en la mayoría, no exactamente, sino que se cuecen muchas sabas. Quiero hablar de esa misma línea de Emilio Estefan y Gloria Estefan también, que esperaron a los artistas boricuas, Nicky Jan, estaba también Luis Fonsi, Chayanne y Ricky Martin. Ellos colgaron en su cuenta de Instagram hace unos días de que iban a Puerto Rico a llevar esas ayudas tras el paso del huracán María. Y que, bueno, nos alegra muchísimo, porque en momentos como este es que es necesario que se unan los artistas. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no se le hace caso. Ahora mismo lo que estamos mirando en Puerto Rico es un país devastado que nadie le hace caso. Porque, bueno, esta mañana vi yo en Cachicha que estaba la gobernadora, la alcaldesa, hablando que si quieren que se mueran la gente, porque las ayudas no llegan, no sé, procesos burocráticos, políticas. Y una que otra cosa que viene al caso, imposibilita que se materialicen las ayudas. Mira, Nicky Jan, junto con Ricky Martin, estuvieron haciendo esto. Y es importante decir que así como Jennifer López aportó un millón de dólares en la cuenta de Instagram... ¿Ese es Nicky Jan? No, ese es Luis Fonsi. ¿Puede edificar? No, no, yo sé, yo sé. Porque Nicky Jan ha encarado él mismo personalmente las ayudas. Y déjame decirte... Pero vamos a ir un ching de esto, espera, ¿qué está pasando ahí? Ese es Ricky Martin, Luis Fonsi. Ese es Nicky Jan, Nicky Jan. Ah, me pareció ver a Ricky Martin. Muy solidario, muy solidario. Perdón, que me pareció ver a Ricky Martin, disculpa. Ricky Martin está ahí. Y mira, déjame decirte... No me digan que no. No, es que no estaba... Es que cuando preguntaste... Él está ahí. Cuando preguntaste, Iván, el que estaba en la pantalla era... ¿Ese es Nicky Jan o Luis Miguel? Bueno, es igual que el... Mira, no, espérate, déjame decirte esta parte. Ricky Martin no aportó un millón de dólares como Jennifer López. Sin embargo, es importante destacar que no obstante, usó sus cuentas de redes sociales para implementar plataformas, para recaudar fondos. Para recaudarlos. Entonces, en tan solo cinco días, recuperó más de 400 mil dólares. Casi medio millón de dólares. Es un buen dato. Vamos a irlo un poquito. Vamos a irlo a ver lo que dice. Vamos a ir a Puerto Rico. Vamos a ayudar a la gente. Bueno, es que lo grande que vamos para allá. Él está ahí. Él se organizó todo. Están todos en el avión. Estamos. Estamos. Saluda a todo el mundo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a Puerto Rico. Estamos juntos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Esa es el pozo de Ricky Marty que está ahí. No, no, no. No tiene nada que ver con eso, con pareja. Vamos a edificar. Miren ahora. Vamos a ver. Julio va a ir a edificar. No, no. Porque dice que Chanti no ha dado las informaciones que... Pues claro que sí. Porque esto ayuda a que los artistas se unan todos y le den un precedente a los políticos. Porque no le hacen caso a instituciones fuera de lucro. Que no tengan fines de lucro. No me mencionen ahí a Emilio Estefan y a Gloria Estefan. Que eso van por figureos. Julio tiene algo. Cuando septiembre. Cuando septiembre. Julio. Cuando septiembre. ¿Qué hable Julio? Señores. Julio tiene algo. Dejen el mal vivir. Dejen que Julio hable. Este es el guiso. Este es el guiso. Este es el guiso. Son unos vividores. Es lo que pasa. Este es el guiso. Este es el guiso. Este es el guiso.